Cabecita del jardín, un libro que acabamos de publicar con Editorial Pichoncito. La historia la creé hace mucho tiempo para mis hijos que odiaban cortarse el pelo y conversando, imaginando, fantaseando qué pasaría si no se los cortaban nunca más. El cuento trata por eso de un niño que decide un día ni lavarse ni cortarse el pelo contra todo lo que sus padres, la maestra, el colegio le piden y entonces el pelito le empieza a crecer y 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 así pasa un año y el niño entonces termina con una suerte de selva, de jardín en su cabeza y con cosas muy divertidas y muy tiernas también. El cuento trata temas como la ternura, como la libertad, como la independencia, como el mundo de los niños y el mundo de los adultos, de los grandes y presenta también una nueva maternidad, una maternidad más comprensiva, más cercana a la infancia. Es un libro que está ilustrado por Diana Okuma, unas lindas, lindas, tan preciosas las ilustraciones de Diana y le dan una vida, un color, una expresión al cuento. Es mi primer cuento para niños, he publicado antes un libro de ficción, una novela, una ciudad para perderse, pero esta es la primera vez que publico un cuento para niños que espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!